¿Cómo se utiliza el software PAST-3 para construir familias de productos y posteriormente diseñar células de manufactura? El punto de partida para este ejercicio es una tabla donde tenemos por un lado los productos y por otro lado las máquinas por las cuales deben procesarse estos productos. Inicialmente solamente tenemos la tabla en blanco y con números 1 donde para ese producto se utiliza alguna de las máquinas. Para poder hacer el ejercicio he copiado los productos en una matriz transpuesta, esta, donde tenemos ahora horizontalmente las máquinas, son 20 máquinas y verticalmente tenemos los productos que son de 42 productos. También he reemplazado los blancos por ceros, de manera que tenemos ceros si ese producto no utiliza esa máquina y tenemos un 1 si ese producto necesita de esa máquina. A continuación procedo a copiar, selecciono toda la matriz completa, selecciono la matriz completa y la voy a copiar, le pongo CTRL-C para copiarla. Ya tengo aquí abierto el programa PAST3 y cuando ejecuto el programa aparece esta matriz de datos en blanco y voy a activar ahorita estos indicadores que me dicen atributos de renglón y atributos de columna. Y procedo a pegar todos los datos que se copié, recuerden que del Excel copié los datos incluyendo tanto el nombre de la máquina como los nombres de los productos. Entonces al pegarlos acá voy a elegir, ya activé atributos de renglón, atributos de columna que van a ser propiamente los nombres y aquí en la celda donde coinciden name por aquí y name por acá, aquí pongo mi cursor y ya que tengo aquí el cursor procedo a pegar toda la matriz que copiamos desde el Excel. Le pongo CTRL-V y ya se pegó la matriz completa. Para aplicar el software a continuación, selecciono todos los datos, esto lo voy a hacer con, ah pues aquí está, es Select All, selecciono todos los datos y procedo ahora sí con el análisis. Me voy a la opción de multivariado, dentro de multivariado elijo Clustering y dentro de Clustering elijo Classical. Entonces es multivariado Clustering Classical. Lo selecciono y ya encontró los clústeres. Nosotros hemos estado utilizando un algoritmo que es el algoritmo de Ward, por lo tanto lo voy a cambiar, es Ward's Method. La distancia la dejamos como euclidiana, calculamos y esto recalcula los clústeres. Entonces aquí vemos que podemos formar, bueno, un clúster con todos los productos, sería una megacélula con todas las máquinas. Puedo calcular dos clústers que serían este grupo y todos los demás que están acá, a este nivel tendría dos clústers. Aquí, a este nivel tendríamos tres clústers con este grupo de productos, sería un clúster, este otro grupo serían dos, este otro grupo sería tres. Bueno, ya el diseñador de la célula y del grupo de productos decidirá si quiere quedarse con tres, cuatro o cinco familias de productos. Y pues ya esta es la forma de formar los clústeres. Y eso es todo.